En Comú Podem y en Marea, tiene la palabra el señor Guijarro. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señora compareciente. En ocasiones anteriores en esta comisión, mi grupo ha optado por perfilar una biografía del compareciente que ayudase a conocer a esta Cámara y a la opinión pública española el tipo de persona que declara aquí obligada a decir la verdad, como usted sabe. En su caso, esto yo creo que no es necesario, porque sus responsabilidades son conocidas por todos desde hace años y por ello le pido que me disculpe de antemano si mis preguntas le resultan demasiado directas. En todo caso, le agradeceré la respuesta. Yo sí voy a seguir un orden cronológico, precisamente para tratar de unar pasado y presente, haciendo ese barrido. Le ruego, en todo caso, respuestas lo más concretas y concisas que podamos. Es verdad que usted tiene limitación de tiempo, pero seguro que todos agradeceremos, e intuyo que por la cara del presidente así es, que no nos eternicemos aquí. Le quería empezar a preguntar por su paso por la Comunidad de Madrid, por la Consejería de Transportes, en la cual usted estuvo entre el año 2004 y 2006. A comienzos de este año, el señor Granados declaró, del año en curso, el señor Granados declaró en sede judicial que no fue él quien concedió ni supervisó la operación del tren ligero de Boadilla, sino que fue usted. Como es sabido, la Audiencia Nacional ha acreditado indiciariamente, a través de los autos relativos a la operación púnica, que en esta operación se pagaron importantes mordidas, que fueron a parar las arcas de la caja B. En efecto, usted asumió el cargo de consejera de Transportes en diciembre, según dicen los periódicos de 2004, habiéndose firmado esta licitación a favor de OHL en enero de 2005. Sin embargo, y pese a que su firma aparece claramente en la documentación de licitación, usted declaró ante el juez que no tuvo una participación directa en esta operación. Participación directa, creo que fue la terminología que usted empleó. Ciertamente, usted apenas había asumido el cargo, y esto se lo concedo. Sin embargo, ¿no sospechó usted nada de esta o de otras operaciones que heredó el señor Granados? ¿No cree que cabe reconocer al menos un error invigilando, como hubiera dicho su antigua jefa, Esperanza Aguirre, tanto en la licitación como en la ejecución de esta obra? Gracias, presidente. Señoría, en primer lugar, yo no tengo conocimiento de haber respondido a esta pregunta en ningún tribunal, ni que se me haya llamado a declarar en ningún tribunal sobre este hecho. Es que yo no he ido a ningún tribunal en ninguna causa abierta sobre este hecho. Entonces, ahí le tengo, perdónenme, su señoría, que corregir. Yo no he ido a ningún procedimiento judicial a hablar de este tema. Gracias por la corrección. No, no, solo para que quedara claro. Se lo agradezco. Para que quede claro. Y le contesto a su pregunta. Efectivamente, yo tomé posesión, como consejera de Transportes, el año al que usted se ha referido, el 21 de diciembre. La propuesta de adjudicación de ese contrato estaba hecha con anterioridad y se formalizó en la adjudicación, creo que fue el 7 de enero, mediando vacaciones de Navidad por medio. Y yo le digo que no tenía nada que ver, no porque no estuviera allí. Yo ya era consejera de Transportes, pero la adjudicación, todo el procedimiento de adjudicación y la propuesta de la mesa de contratación es anterior a que yo me hiciera cargo de la consejería. Y, como tú sabes, lo que dice la mesa de contratación es lo que luego va a la adjudicación. Un consejero no debe, es decir, no se mete en lo que hace la mesa de contratación, donde están los técnicos, el asesor jurídico y el interventor. Bueno, yo no lo he hecho nunca. Y la adjudicación se produjo, si no recuerdo mal, tengo por aquí los documentos el 6 o el 7 de enero, el 6 no sería que era fiesta, obviamente, el 7 o el 8 de enero, ¿eh? Pero no más tarde, mediando vacaciones de Navidad por medio, reitero. Yo tomé posesión el 21 y empecé el 22. Y, por lo tanto, le tengo que decir, no creo que esté en un supuesto de culpa invigilando, porque era imposible que lo pudiera estar siquiera, señoría. Digo no solo en la licitación, digo en la ejecución, donde supongo que eso estaría más prolongado en el tiempo. Es verdad que le concedo, como le había dicho al principio, que esto a usted le pilla de nuevas, pero luego, digamos, hubo un recorrido en la evolución de esas obras. Quizá, ¿no? Quizá, siendo usted el cargo que era en ese momento, tenía usted una obligación de vigilar, ¿o no lo cree, señora ministra? Sí, señoría, pero en ese recorrido de ese contrato, por lo que yo puedo recordar en este momento, que tampoco es mucho, se lo tengo que reconocer, no creo que hubiera ninguna cuestión, quisiera pensar que no se estaban haciendo las cosas correctamente, porque aquí, a lo que se refiere su señoría y a lo que se refería en su día Granados, cuando vino a declarar, era a la adjudicación, no al desarrollo del contrato. ¿Cómo se ha referido su señoría? Muy bien. Su nombre, como usted sabrá, es mencionado hasta en 44 ocasiones, perdón, en el sumario de La Púnica. Si no declaró usted ante él, sin embargo, parece usted muy popular. ¿Qué relación mantuvo usted con el señor Granados? ¿Despachó usted cuestiones de la consejería tras el reemplazo? ¿Le advirtió de alguna operación que incluyera la entrega de comisiones a miembros del Partido Popular? Pues, mire, señoría, mi nombre puede ser citado cuantas veces quieran citarlo otras personas, pero que otras personas te citen no quiere decir que tú estés dentro de un sumario. Yo no estoy dentro de ningún sumario. Lo que no puedo evitar es que otras personas me citen. Eso ya no depende de mí. Pero yo lo que le puedo decir es que cuando yo asumí la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid no tuve después ninguna relación que tuviera que ver con los asuntos de la consejería con Granados. Nunca, nunca la tuve. La verdad es que nunca. Pero yo no puedo evitar que haya personas que hablen de mí o que me citen. Eso no lo puedo evitar. De acuerdo. Usted no despachó entonces con el señor Granados. La justicia está instruyendo también en estos momentos la púnica y la lezo, como usted sabe, que afectan de lleno a la gestión de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular. Realmente, señora Cospedal, ¿usted nunca vio nada? ¿Sospechó de nadie? ¿Intuyó alguna irregularidad a lo largo de todos los años en que ocupó esta cartera de transportes? ¿Nada de nada, realmente? Señoría, yo ocupé la cartera de transportes por algo menos de un año y medio. Y durante el tiempo que yo estuve allí y lo que tiene que ver con mi gestión, y fíjese que lo han intentado muchas, muchas, muchas veces, no se ha podido acreditar la comisión de ningún ilícito que tenga que ver conmigo. Y le aseguro a su señoría que muchos lo han intentado. Bien, gracias. Conoce usted, me imagino, al señor López Viejo. Hoy condenado por corrupción e integrante del mismo Gobierno del que usted formó parte, con Esperanza Aguirre a la cabeza. Ahora que todo indica que va a entrar en la cárcel, ¿qué le diría a su excompañera? Señoría, el señor López Viejo, cuando yo era consejera de transportes, él no era consejero. Yo no sé si era viceconsejero o secretario general, pero no formaba parte del Gobierno como tal. Él no era consejero, primer punto. Y segundo punto, porque también se ha intentado en numerosas ocasiones, mientras yo fui consejera a la Consejería de Transportes y yo directamente nunca contraté con las empresas del señor López Viejo o que recomendaba López Viejo. Nunca, nunca. Pero nunca, señoría. Ok. Sí, la pregunta era qué le diría ahora que va a entrar a la cárcel, pero... Pues mire que cada uno es responsable de lo que hace. Muy bien. Sálvese quien pueda, ¿no? Que decía antes el señor Artemis. Sí, sí, bien. Yo lo interpreto así, usted como quiera. A su época, como consejera de Transportes e Infraestructuras, debemos también la construcción del tren de Navalcarnero. Más bien la no construcción, ¿verdad? Porque apenas comenzó a construirse creo que se paralizaron las obras. Esta adjudicación está siendo también investigada por las autoridades en el marco de la operación Lezo por el pago de 2,5 millones de euros de comisión a cambio de la adjudicación. ¿Cuál fue su papel como responsable como consejera de Transportes e Infraestructuras en esta actuación? Señoría, durante mi época como consejera no tuvo lugar la construcción del tren a Navalcarnero. Es correcto, sí, eso le decía, la no construcción. Pero, insisto, ¿cuál fue su papel en toda la tramitación? Si estamos hablando de la no construcción yo no puedo tener ningún papel porque es que no se construyó. Ya, pero incluso cuando las cosas no se construyen suele haber un procedimiento previo, hay unos estudios técnicos y luego a veces ocurre, como en este caso, que no se construyen. Pero eso no quiere decir que no haya habido un trabajo previo, señora Cospedal. ¿Cuál fue su papel como responsable? Me va a perdonar su señoría, pero yo no entiendo una pregunta. Me hace su señoría una pregunta en la que yo le contesto que no se construyó. Claro, pero si me dice usted ninguno, pues me doy por satisfecho. ¿Es así? Pues ninguno, claro. De acuerdo, gracias. Pareciera que la misma coartada, entonces, que le salva a usted de responder por el metro ligero de Boadilla que hablábamos antes, jugaba un poco en su contra, ya que las actuaciones iniciales de esa no obra se hicieron bajo su mandato. ¿O no, señora Cospedal? Pues puede ser, pero yo no lo recuerdo en este momento, señoría. Ok, no lo recuerdo. El señor Ignacio González cuenta en una conversación incautada o intervenida por la policía al señor Zaplana, como sabe usted, recientemente detenido por blanqueo de capitales y delito fiscal, presuntamente, que el señor Villarmir consiguió la adjudicación del tren de Navalcarnero tras hacer, cito, una oferta de locos y que alguien le debió pedir pasta, dice también literalmente. Parece por la multitud de casos y la normalidad de las palabras de los implicados que el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra era una práctica habitual en la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. ¿Qué mecanismos existían, señora Cospedal, para impedir la corrupción? ¿Cómo era posible que usted, siendo la máxima responsable, no tenga constancia de ninguno de estos sucesos? Señoría, yo le contesto otra vez diciéndole lo mismo. Durante mi época como consejera de Transportes en la Comunidad de Madrid no se produjo ninguna actuación que haya sido declarada constitutiva de delito y que se me pueda imputar a mí directamente. Ninguna. Por eso, señoría, no estoy inmersa en ningún sumario de los que usted acaba de citar. En ninguno. Porque no ha habido ninguna actuación ni yo hice ninguna actuación que no tuviera que ver con el cumplimiento de la ley. Y créanme, su señoría, que muchos lo han intentado, pero no estoy en ninguna. Sí, de acuerdo. Si yo, la verdad es que después de que una persona como usted esté tan cerca de hechos tan poco honrosos, la verdad es que el hecho de que usted no esté imputada no deja de ser un mérito que yo le reconozco. Pero querría ahora pasar a casos ya un poquito más adelantados a nivel estatal, ya no de la Comunidad de Madrid. Le quiero preguntar ¿desde qué año sabía usted de la existencia de la caja B del Partido Popular? Es que yo no admito que sea verdad esa aseveración que usted ha hecho. Ya, después incluso de la sentencia... Por supuesto, después incluso de la sentencia, porque esa sentencia se está refiriendo a apuntes que no necesariamente tienen que tener que ver o no hay una relación directa con que haya una caja B. Yo eso no lo admito. Y, desde luego, yo nunca lo he conocido. ¿Y este desconocimiento o por culpa de este desconocimiento, señora Cospedal, le han pedido a usted o se ha planteado incluso a usted misma la dimisión por negligencia como secretaria general del PP? Señoría, yo le tengo que decir algo bien claro. Yo asumí mi cargo de secretaria general en julio del año 2008 y, desde luego, no hay ninguna caja B. Hay una contabilidad oficial, fiscalizada por el Tribunal de Cuentas. Y no tengo ninguna constancia de que la haya habido antes. Ninguna. Por mucho que diga su señoría o que muchos quieran reiterar y, aunque lo diga para argumentar una sentencia, un juez. Exacto. Aunque lo digan los jueces. Muy bien. No, para argumentar... Sí. Sí, sí. De acuerdo. Hablando precisamente de su cargo como secretaria general, que entiendo que le nombre al señor Mariano Rajoy, casi se podría decir que a usted se le hace responsable del Departamento de Casos Aislados. Y realmente los ha sabido usted manejar, como le reconocía antes, con cierta destreza, por lo menos para salvar su propio pellejo. En el año 2009 usted ordenó la remodelación de la séptima planta de la sede del PP nacional, situada, como usted sabe, en la calle Génova de Madrid. La UDEF encuentra coincidencias entre los pagos del PP a la constructora Unifica y las anotaciones de los papeles de Bárcenas. El informe publicial y el auto del juez Ruz concluyen que existió una contabilidad B y que fue usada para sufragar los costes de la remodelación de Génova. Existía, y cito literalmente, correlación directa entre ambos hechos de naturaleza económica en términos cuantitativos, al existir equivalencia de cantidades, temporal por cuanto la data es coincidente y subjetiva al referirse a la misma persona como beneficiario de la operación económica. ¿Por qué deciden echar mano de fondos B para esto? ¿A cuánto ascendían los fondos disponibles en aquel momento de la caja B del Partido Popular para pagar esas obras, señora ministra? Señoría, usted se sigue refiriendo a la caja B y yo le vuelvo a reiterar y le voy a contestar a su señoría que yo no tengo conocimiento de la existencia de ninguna caja B y además, desde luego, durante mi etapa, la niego y no tengo conocimiento de que lo hubiera anteriormente y creo que tampoco la hubo nunca. Otra cosa es que fuera la caja B de algunos, pero no del Partido Popular. No son hechos probados, señoría, no, señor. No, 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 es que no. No son hechos probados, señoría, perdóneme, no son hechos probados. No son hechos probados, no son hechos probados. Son argumentos que se dan y no son hechos contrastados. No, no, no. ¿Usted cree que los tribunales españoles sentencian sin hechos contrastados, entonces? No, yo creo, señoría, que cuando uno no está de acuerdo con una sentencia tiene el derecho a recurrirla. O a usted le parece que todas las sentencias de los tribunales son inapilables. Yo creo que los tribunales dan sentencias contrastadas. A veces se pueden equivocar, pero son contrastadas. Pues fíjese que hemos tenido hace pocos días una sentencia muy famosa y muy conocida en la cual, por ejemplo, su grupo parlamentario ha puesto el grito en el cielo. Todos los hechos están contrastados, señoría. Para eso existe la vía de recurso, para eso existe la vía de recurso, con todo el respeto que se tengan a los tribunales. Si yo no voy a dejar aquí de decir que yo respeto lo que digan los tribunales, pero puedo no compartirlo. Y el hecho de que se acrediten determinados supuestos, apuntes, vamos a llamarlo así, no quiere decir que eso acredite la existencia de una caja B del Partido Popular. Sí, quizá de otra persona, pero no del Partido Popular. Y lo reitero. Y lo reitero. Muy bien, señora Cospeda, el reiterado queda. El juez Ruth le reclamó a ustedes, al Partido Popular, los ordenadores del señor Bárcenas, que éste había dejado en su despacho de la sede de Génova. Al perecer, fue usted quien dio la orden de abrir el despacho de Bárcenas. La petición de los ordenadores se produjo después de su declaración en la Audiencia Nacional, en donde declaró que los ordenadores de Bárcenas seguían custodiados en Génova. ¿Es así? ¿Declaró usted ante la audiencia que esos ordenadores estaban bien custodiados? Pues mire, señoría, varias cosas. Lo primero, si lee usted mi declaración, verá que yo nunca he dicho que estuvieran custodiados. Yo dije que estaban en Génova. Pero usted lea mi declaración, si es muy... No, si se puede reír la señora Bárcenas a todo lo que quiera. Pero que, vamos, que consta en mi declaración ante el señor Ruz. ¿Costa en mi declaración? Claro. Entonces... No, si yo le voy a contestar a su señoría. Sí. Que yo dije que los ordenadores estaban en Génova. Claro, por supuesto. Y el tribunal, en este caso, juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, presidido por el señor Ruz, pidió que se entregaran esos ordenadores. El procedimiento judicial llevaba abierto desde el año 2009. 2009, señoría. Y nadie antes había pedido esos ordenadores. También quiero que se sepa. Porque hasta cuatro años después, después de abrir el procedimiento judicial, nadie pidió esos ordenadores. ¿Cuándo se pidieron los ordenadores? ¿Sabe cuándo se pidió, señoría? Cuando el abogado de Bárcenas dijo que se aportaran esos ordenadores. Y esos ordenadores eran y son propiedad del Partido Popular. Propiedad del Partido Popular. Y tampoco lo digo yo. Lo dijo un juez porque cuando Bárcenas terminó su relación con el Partido Popular, mucho tiempo atrás, intentó llevarse esos ordenadores, que no eran suyos, y reclamó ante un tribunal diciendo que eran suyos. Y el Partido Popular ganó ese pleito diciendo que Bárcenas no acreditaba que esos ordenadores fueran suyos. Y dijo que eran, y lo dijo un tribunal, propiedad del Partido Popular. Pero es más, esos ordenadores que eran propiedad del Partido Popular, el propio Bárcenas, ante Ruz, también dijo que él le había cambiado el disco duro antes de irse. por lo cual no había nada, señoría. Nada. Nada. Y sigo contestando, no, voy a seguir contestando eso, señoría. No había nada. No había nada. Y como ya no había nada, porque no había nada, o nada que tuviera que ver con Bárcenas, porque él mismo dijo ante el juez, traigo aquí, y también aparece en las declaraciones ante Ruz de Bárcenas, traigo aquí el pendrive con la copia de todo lo que había en mis ordenadores, que lo dice y consta también en su declaración. Como un tribunal había dicho que eran nuestros porque son nuestros de nuestra propiedad y al igual que ocurre en todas las empresas, el informático del partido hizo el procedimiento que se hace siempre en todas las empresas, no sé si se llama reseteo o como se llame, para que ese ordenador fuera utilizado por otras personas, como en todas las empresas se hace cuando un ordenador es de tu propiedad. Pero le voy a reiterar a su señoría, ya Bárcenas había dicho que él había cambiado el disco duro, eso ya lo había dicho. En segundo lugar, un juez ya había dicho que eran nuestros porque son nuestros y eran nuestros. Y en tercer lugar, ¿estuvieron allí los ordenadores cuatro años y nadie se acordó de ellos? Y es cuando lo pide el abogado de Bárcenas con el objeto, eso sí, de perjudicar al Partido Popular y de volver a mentir, que es lo que ha hecho después, cuando su señoría, el juez Ruz, pide que se aporten los ordenadores. Y a mí se me pregunta, ¿esos ordenadores dónde están? Y yo digo, en el partido, si aparece mi declaración. La palabra custodiados no es mía, señoría. Bien, le agradezco la aclaración, señora Costeda. No, es que es muy importante. Pero, a ver cómo se lo pregunto, ¿realmente quiere usted hacernos pasar por normal el que se formateen hasta 35 veces y luego se destruyan a martillazos? ¿Realmente usted cree que es normal que las empresas se reseteen los ordenadores con esta práctica, digamos, tan bestia? Porque hasta donde yo sé se le da el botón y se resetea. No hace falta montar este espectáculo que aparece, aparentemente, se dio. Yo solo le quiero preguntar dos preguntas más respecto a este tema, señora Cospedal. La primera, muy clara, o un sí o un no. ¿Dio usted la orden a Alberto Durán o a otro para que se destruyeran estas evidencias? ¿Sí o no? No. Gracias. No, voy a contestar también a su pregunta. Mire, señoría, eso de los martillazos, que yo sé que es una figura gráfica muy elocuente, lo dijo en una ocasión un político, creo que del Partido Socialista, y por lo visto ha tenido mucho éxito, pero es absolutamente falso. Ya, entonces, ¿nos puede explicar exactamente cómo se resetearon? Absolutamente falso. No, yo no se lo puedo decir porque yo no soy la informática del partido ni soy especialista. Pero, sin embargo, no sabe usted si fueron martilleados, aunque no es usted de las especialistas. Señoría, no fueron martilleados porque el aparato en concreto estaba allí. Claro que no fueron martilleados. Si yo comprendo que la figura para hacer chistes queda muy bien, pero es que es falsa. Yo no estoy haciendo ningún chiste. Bueno, pero yo se lo digo, yo se lo digo, porque he oído muchos comentarios. Yo se lo digo, eso del martillazo es mentira, pero es absolutamente falso. Ya. Se hizo el formateo que tuviera que hacer el informático, el que él considere como está en el procedimiento de mi partido desde hace mucho tiempo, pero de todas las empresas del mundo. Cuando un ordenador es de tu propiedad para que utilice otra persona, cuando una persona que ha trabajado en esa empresa se va y llega a otra máxima y cuando esa persona se había llevado el disco duro y lo había cambiado. Pero claro, si es que es absolutamente normal. Son cosas mías, entonces, señora Costa. Me resulta un poco sospechoso, pero son cosas mías. No, son cosas, son casas de Bárcenas y su abogado que con eso han querido perjudicar al Partido Popular. Pero es absolutamente falso, porque todo esto es un montaje de Bárcenas para perjudicar al Partido Popular. Muy bien, le voy a hacer la pregunta de otra forma, señora Cospedal. ¿Le parece a usted normal que en un país democrático unos jueces de instrucción, fiscales, policía, guardia civil, se hayan quejado reiteradamente, no una ni dos, sino reiteradamente sobre la falta de colaboración de las autoridades del Partido Popular, es decir, de usted, en gran medida, en las investigaciones abiertas por la justicia contra un partido? ¿Usted cree que esto es parte de un país democrático normal? Señoría, es que yo niego su afirmación. Ya. No, ya no. Es que yo no he oído que los jueces, los fiscales, los policías se quejen reiteradamente de la falta de colaboración del Partido Popular. Le he usted poco los periódicos, señora Cospeda. Pues mire, ¿sabe lo que ocurre? Que yo me fijo en lo que dicen los jueces, los policías o los fiscales, no en lo que dicen los periódicos que dicen, que creo que es mucho mejor ir a la fuente. Gracias, señora ministra. Voy a leerle ahora unas declaraciones suyas sobre la finalización del contrato del señor Bárcenas en el Partido Popular. Leo literalmente. Como se pactó una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. ¿Podría usted explicarnos hoy aquí en esta comisión, señora Cospedal, qué demonios quería decir usted? Pues exactamente lo mismo que le he contestado a su compañero, que como se pactó una indemnización con posterioridad a la salida de Bárcenas del Partido Popular, se pactó pagándole en mensualidades, efectivamente, sin ninguna ocultación y por eso precisamente se retenía a la Seguridad Social sin ninguna ocultación, tal y como es práctica en muchas empresas de este país. Y repito, como ha sido práctica, por ejemplo, aquí y lo es en el Gobierno y en el Congreso de los Diputados. Bien, una pregunta un poco más directa, a ver si vamos vamos entrando en la verdad de todo esto. Ustedes decidieron restindir el contrato del señor Bárcenas en el año 2010. Hasta ahí de acuerdo. ¿Por qué siguieron pagándole su salario hasta 2013? No, hasta 2013, no, señoría, se equivoca usted, hasta final del 2011. Bien, acláreme, por favor. Hasta final del 2011. Ah, bien, nada, nada, un pequeño decalaje. No, dos años, claro. Sí, es un pequeño decalaje. Señoría, no, no, dos años, es mucho. ¿Por qué? No es un pequeño decalaje. Claro, no, no. No, señoría, no es un pequeño decalaje, veo que no me ha pillado la ironía. ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo acabo de... ¿Por qué cuando sale alguien en un año tienen ustedes que esperar bastante tiempo más, no uno o dos meses, no, no, año y pico, ha dicho usted, para, o sea, siguen ustedes pagándoles un salario? Realmente, esto es raro, señora Cospedal. No me diga usted que es la práctica normal, porque no lo es. Señoría, porque así se acordó con esta persona. ¿Usted fue Mariano Rajé y usted quien acorde a esto? Yo no lo acorde. O sea, el señor... No, yo no he dicho eso, he dicho que yo no lo acorde. Bien, de acuerdo. Ok. Sobre su relación con el señor López del Hierro, insisto, nuevamente, aparecen los papeles de Bárcenas, hechos públicos en el año 2013, aparecen una serie de anotaciones del año 97 y 98, donde hubo sendas, donaciones a la caja B del Partido Popular, de un donante identificado como López H y López del Hierro, respectivamente. ¿Nos puede usted aclarar si estas anotaciones se refieren a su marido, López del Hierro? ¿Puede usted confirmarnos si efectivamente su marido realizó estas donaciones? Pues, mire, le puedo aclarar que esta persona no es mi marido. Y creo que con eso está todo dicho. Vaya, me acaba usted de dejar de lado. No, no está este casado. Que esa persona a la que usted ha citado, leyendo en unos apuntes, López H no es mi marido. Esa persona no es mi marido. En el año 97 dice López H, en el año 98 ya dice López del Hierro, un poco más explícito. pero mire, es que López H, es que muchos. Sí, sí, del entorno del Partido Popular y tal, empresarios. Pero, perdóneme, señoría, yo comprendo, no, mire, yo comprendo, señoría, que esto está muy bien para aquellos que hacen además bandera del feminismo, ¿eh? Pero mi relación con el señor López del Hierro, que es mi marido, efectivamente, y me alegro de que así sea, y me alegro de que así sea, es muy posterior. O sea, de eso, de que personas que están relacionadas con el Partido Popular, nada, nada, señoría. mi relación con el señor López del Hierro es muy posterior. Entonces, quizá la respuesta coherente hubiera sido que no sabe, no que, no tajante, si es posterior. No, perdóneme, perdóneme, porque yo, por supuesto, cuando salió esto, cuando salió esto y se empezó a decir que era él... Ah, menos mal, menos mal que hablan, menos mal, perdón. Menos mal o menos bien, porque ¿saben lo que les pasa a sus señorías? Que están muy acostumbrados a defender el feminismo y, por ejemplo, a la señora Montero se le dice en la tribuna su relación con el señor Iglesias y se pone a llorar y es un acto machista. Pero ustedes no son nada machistas, ustedes no son nada machistas. Ustedes utilizan a la figura de mi marido que, como está en el mundo privado, no se puede defender para perjudicarme a mí y eso es de un machismo asqueroso, señoría, asqueroso y se lo digo con todas las palabras porque ya estoy harta de las lecciones de feminismo cuando a otras a mí se me ha llamado la chacha del Partido Popular y defiendo las limpiadoras. A mí se me está constantemente intentando dañar jurídicamente calumniando a mi marido. Esa persona no es mi marido. Claro que se lo pregunto si luego me he casado con él. Por supuesto que sí. Señoría, eso es una relación normal de pareja y es mentira y esa persona entonces no tenía ninguna relación además con el Partido Popular. Ninguna señoría. Porque yo lo conocí y me casé con él en fechas muy posteriores. Fíjese qué relación tenía ni conmigo ni con el Partido Popular. Y no, no es esa persona a la que se refieren esos apuntes mi marido, señoría. O usted se cree que con todo lo que llevan investigado diez años de instrucción si hubiera habido alguna duda de que es mi marido no habría ido ya a declarar cincuenta y cinco veces a los tribunales. Hombre, yo creo que ¿Eh? Señoría. Bueno, si me arreta usted así pues entonces le voy a tener que responder. Vamos a ver, esto no es una cuestión de feminismos o de machismo, señora Cospedal. Hay una serie de indicios que colocan a su marido indiciariamente en una posición muy incómoda entregándole dinero a un partido del que usted es un alto cargo. Evidentemente cuando se producen este tipo de hechos y resulta que las palabras las personas implicadas forman una pareja que puede ser homosexual, heterosexual, me da igual lo que hagan pero son pareja, ¿no? Entonces ya estamos hablando de otra cuestión. Evidentemente no estamos tratando de sacar aquí cuestiones personales sino que estamos tratando de hacer ver que esa relación personal que usted tiene con López del Hierro podría haber sido funcional a determinados hechos delictivos. Punto. Si usted me contesta que no, pues me parece muy bien. Yo le respeto su respuesta y continuamos con el interrogatorio. Pero por favor, no se me escude usted. Esto es un interrogatorio. Hay que ver, que le traducione la conciencia. Esto es un interrogatorio, señora Cospedal. Yo interrogo y usted responde. Así se llama un interrogatorio y el diccionario de la Real Academia. Por favor. Muy bien. Yo le voy a contestar a su señoría. Le vuelvo a reiterar por si el resto que nos está escuchando no lo ha tenido claro. Usted se refiere a que hay indicios. Los indicios son los que dice su señoría y los que puedan... Una anotación que dice López del Hierro. ¿Le parece un poco? ¿Y por qué en diez años que lleva la instrucción nunca ningún juez, nunca, nunca, ha considerado que esta persona fuera mi marido? ¿Eh, señoría? ¿Por qué será? ¿Por qué no lo es? ¿Puede usted responder? No, pues porque no lo es, señoría. Y le digo más, reitero, los hechos indiciarios, dice usted, que se refieren a... Porque yo tengo una relación personal con esta persona, sí. Y le he dicho a su señoría que parece no haberlo escuchado, perdóneme, con todo el respeto, que en esos años nosotros ni nos conocíamos. Y por lo tanto esta persona no tenía ninguna relación con el Partido Popular que ahora la tiene. No la tiene él, la tengo yo. Y parece que su señoría no la ha querido escuchar, pero yo se lo tengo que reiterar. Sí, se lo he escuchado, señora Cospedal. ¿Le puedo preguntar al letrado cuánto tiempo me queda, por favor? Solo por medir tiempos. Hola, presidenta. Ocho minutos y medio. Muchas gracias. Bien. Sobre el finiquito de Bárcenas ya hemos terminado. Sobre la relación con López de Tierra también. Vamos a hablar ahora del comisario de la UDEF, Jaime Barrado, que quizá usted sepa que acusó a su jefe, José Luis Olivera, de torpedear determinadas investigaciones que afectaban de lleno al Partido Popular. Sin embargo, usted en enero de 2013 todavía denunciaba la existencia de una policía de Rubalcaba, literalmente. Finalmente, el señor Olivera fue extendido como responsable de la Jefatura Central de Información, Investigación y Ciberdelincuencia con el rango de subdirector general. ¿Promovió o animó usted al nombramiento de Andrés Gómez Gordo? Ese quizá le suena un poco más. ¿El que fuera director de Seguridad de Castilla-La Mancha como inspector jefe de la UDEF? ¿Promovió usted o animó usted al nombramiento? No, señoría, yo no tengo ninguna competencia en el Ministerio del Interior. No, no, ya claro, eso ya lo sabemos, pero es usted una persona muy influyente y le estoy preguntando si hizo usted alguna gestión, alguna llamada. De acuerdo, lo doy por bueno. Alguna vez le preguntó al señor Gómez Gordo qué tuvo el que ver con Prada y con Granados y con la agencia famosa de detectives que siguió a Ignacio González. Le digo todo esto, insisto, señora Cospedal, porque usted nunca está, digamos, manchada, pero usted está siempre, siempre tan cerquita, ¿verdad? Tan cerquita. Entonces, no sé, usted seguramente manejaría información que el resto de los miembros en esta sala no manejaría. ¿Qué le dijo Gómez Prada, perdón, Gómez Gordo sobre este caso? ¿Tiene usted alguna luz que arrojar sobre el caso este extraño de los espías? Yo no le puedo decir nada de eso, yo no sé nada de eso. Bien, tampoco sabe nada de eso. Ok, no sabe usted muchas cosas, señora Cospedal, pese a todo el tiempo que está usted ejerciendo cargos de máxima relevancia. Desde hace ya años, y ahora aquí vamos con otro tema, aquí en los mentideros de la Corte se viene hablando de una pugna soterrada que a veces no tanto entre la vicepresidenta del Gobierno, señora Soraya Sáez de Santa María y usted misma. ¿Cree usted que este conflicto ha dado como resultado las filtraciones que han puesto en evidencia determinados actos de corrupción en su partido? Se lo digo porque Bárcenas se quejaba amargamente a Rajoy de que usted andaba filtrando cosas, decía él a la prensa. Yo sé que Bárcenas y usted no se tienen mucho cariño, pero realmente creo que este conflicto ha podido dar como resultado ha habido filtraciones. Señoría, yo no tengo ningún problema en responderle, pero ¿esto tiene que ver con la financiación del Partido Popular, señor presidente? Sí, porque efectivamente yo si quiere se lo explico, señor presidente, ha habido filtraciones que han derivado en la apertura de investigaciones contra el Partido Popular por financiación ilegal. Bien, pues mire, su señoría hace una pregunta diciendo que se basa en lo que dicen los mentidores de la Corte. Pues mire usted, yo es que como lo que dicen los mentidores de la Corte no es verdad, no tengo nada que responderle a su señoría. Ya, no hay ningún conflicto ni nada. De acuerdo. No, yo no tengo ningún conflicto con nadie de mi gobierno. Muy bien, muy bien. ¿Sabe usted de dónde sale el vídeo en el que aparece la señora Cifuente robando aparentemente en un Eroski? Todos pensamos que la filtración se produce desde dentro del Partido Popular. ¿Cree usted lo mismo? ¿Nos puede usted arrojar alguna vez? Yo no sé de dónde sale el vídeo, señoría. De acuerdo, ya para terminar, señor presidente. Usted ha dicho antes que en la sentencia de la Gürtel el tribunal no condena penalmente al Partido Popular y esto es cierto, pero también esa misma sentencia y quizá en esto usted no ha hecho referencia, la propia sentencia especifica que esto se produce así porque el delito no estaba tipificado hasta el año 2010. Tras la reciente sentencia de la Gürtel, ¿cree usted todavía que existe una trama contra el Partido Popular, como dijo el señor Mariano Rajai en el año 2009? ¿Existe una trama contra el Partido Popular? Mire, señoría, yo creo que hay muchas personas que tratan de que los asuntos que tienen que ver con asuntos de corrupción en que han estado implicados personas que estuvieron en el Partido Popular o que se han aprovechado del Partido Popular les dan una repercusión muy superior y transcriversan muchas veces la verdad para perjudicar al Partido Popular. Sí, eso lo creo que a veces pasa y que ha pasado con demasiada frecuencia. Por cierto, el delito por financiación ilegal de partidos políticos es del año 2010 porque así lo configuró el Partido Popular en el Gobierno con el voto en contra de casi todas las... el resto de los partidos políticos. Muy bien. 2013 en concreto, perdón, me corrigen. 2013. Señora Cospedal, ¿a usted le parece normal que en un país democrático un tribunal haya dado por no válidas las declaraciones de un testigo que resulta ser el presidente del Gobierno? Y le voy a citar la sentencia para que no diga luego que tergiversamos. Dice exactamente la sentencia. Sin embargo, lo han negado otros testigos comparecientes –señor Arenas, Álvarez Cascos, García Escudero, Rajoy, etcétera–, que afirman la falta de credibilidad de dichos papeles y niegan la existencia de una caja B en el partido. Sin embargo, el Ministerio Fiscal rebate la veracidad de dicho testimonio al indicar argumentación que comparte el tribunal que debemos tomar en consideración a la hora de valorar estas testificales. Insisto, le vuelvo a preguntar ¿le parece usted normal que un presidente del Gobierno acude a un tribunal de una declaración y ese mismo tribunal diga que no es válido y no pase nada y el señor presidente del Gobierno no dimita? ¿A usted esto le parece normal? Señoría, a mí lo que no me parece normal es que en una sentencia se utilice un argumento de carácter plenamente subjetivo para fallar sobre un asunto que no está directamente relacionado con eso y perjudicar a unas personas en concreto. Eso es lo que no me parece normal. y sin embargo sí le parece normal que ocurran estas cosas en un país democrático. Lo que no me parece normal es que en una sentencia se utilice un argumento subjetivo para descalificar la prueba testifical de uno de los testigos porque sea el presidente del Gobierno cuando no tiene nada que ver con el fallo de la sentencia. Eso, señoría, es lo que no me parece normal. Muy bien, eso no le parece normal. Ahora le pregunto por lo que le parece a usted normal. ¿Le parece a usted normal que en un país democrático ocurran estas cosas? Que un presidente diga en un tribunal No, no me parece normal que en un país democrático pueda pasar eso en una sentencia. Por fin, vale. Le voy a hacer otra pregunta, señora Cospedal. ¿Le parece normal que en un país democrático un tribunal haya acreditado el uso sistemático y prolongado en el tiempo de una caja B por parte del partido en el Gobierno y como consecuencia inmediata de ello este Gobierno no dimita en bloque? ¿Le parece normal? Señoría, la aseveración que usted ha dicho no es verdad y eso no se dice así en ningún tribunal. A ver, página 100, vamos a ver, vamos a leer, página 155. Hechos probados. Se creó en paralelo un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido. Esto es demoledor. Señoría, eso se dice con relación a una persona en concreto, creo que es con relación al señor Correa, no que lo haga el Partido Popular. Ah, no se refiere al Partido Popular. No. Ya, ya. Pues sí se refiere, señora Cospedal. Yo le pido, por favor, que repase el tribunal porque lo dice claramente. Yo me lo repaso, si me lo he repasado, señoría, no. Ya, si no, si repite usted muchas veces no, ya verá como una de estas lo mismo hasta la creemos. No, yo creo que le estoy dando muchas explicaciones, señoría. Sí, sí, todas, todas las explicaciones. No sé, no sabía, no me consta. No, qué va, le he contado muchas cosas, aparte de lo que no sé, le digo que no sé, pero lo que sé se lo he contado, señoría. Es una valoración subjetiva, se lo reconozco, pero francamente me siento muy decepcionado por sus respuestas. Ya lo siento, lo siento mucho, señoría. Ha arrojado o me ha arrojado a mí personalmente muy poca luz. Dos últimas preguntas, señor presidente. Teme usted que tras la posible entrada en prisión de doña Rosalía Iglesias, esposa del señor Bárcenas, este haga públicas nuevas evidencias sobre la mecánica de funcionamiento de la caja B, así como determinados nombres propios. Yo no tengo miedo, en absoluto. Muy bien, muy valiente, señora Cospedal. Y ya por última pregunta, vamos a ver si aquí también demuestra cierta valentía. Después de todo esto, ¿confía usted aún en no terminar en la cárcel? Señoría, ¿sabe lo que ocurre? Que en España van a la cárcel quienes han cometido delitos. Y señoría, yo no sé su señoría, yo no he cometido ningún delito y por lo tanto no tengo por qué ir a la cárcel y no es que confíe, es que no voy a ir a la cárcel. Desde luego, por nada de lo que ha dicho su señoría. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Oye?